Si está grabando va a ser... o sea es esto, cuando tenga la bolita pero es que a veces pasa eso, no sé por qué y va a dejar de grabar ahorita Digan algo Hola ¿Me veo? ¿Me veo? No, tienes que subir así Así, 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 se ve bien ¿Pero cómo se ve? ¿Sube bien? Bueno, hay un que sea súper... que sea un vlog súper rando Hola Hola, que sea... hola que rando Hola, mi nombre es Alberto Villarreal y esto es... hola que rando Ay, qué rico, ¿cómo le dices? No, yo sé, di hola soy Alberto de hola que lee tú di eso ¿Yo? ¿Sigue grabando? Hola, soy Alberto y este es mi canal el cual se llama hola que lee y esto es... hola que rando ¿Se sucede? No, no importa No, voy a detener esto No No, 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 no Bueno, no te ves, pero no sé No, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Este... ¿Qué les pareció la film? Muy buena Estuvo muy padre, nos llevaron algunos libros Muchos libros Es la primera vez que me firman libros Sí ¿A quién vieron? ¿A qué autor es Lillard? Vi a Gay Teller y a Adriana González Andrea Saga también Y yo vi a Lorena M. Kiel ¿A quién? A Lorena M. Kiel A el de Gotikton A ese de Gotikton ¿La viste? Sí Pero no te he contado de eso Lee, me firmó mis libros y así estuvo super padre No, no, no ¿Y cómo se sintieron cuando les tiraron fotos y eso? No sé ¿Qué vamos a decir? ¿Qué sintieron ustedes? Fue muy raro porque el año pasado que vine a la PIL Pasé esa percibida Y ahora fue como que se regresaban a saludarme como bonito Ya se me ha hecho que me han mandado mensajes por Twitter y por AS Diciéndome que ahí te vi Pero no me acerqué a ti y cosas así O te grité, estabas en el área de comidas Y te sordeaste Y oí que ¡oh! O sea, si no me viste sola o así ¿Cómo crees que te voy a saber que no se pasa? Ya sé Sí, se sintió muy padre que te vean ¿Qué es lo que más les gustó de la PIL? Conocieron a tantas personas que viven nuestros videos Cuando fue el día de encuentro con jóvenes lectores Conocimos a muchas personas Al fin les pudimos ver la cara a todos aquellos que comenzaban Y yo creo que fueron mejor No sé si ustedes comparten conmigo Sí, estuvo super cool Y hubo gente que ya no pudo entrar Eso se vino muy triste Agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron Porque fue muy... No esperábamos que vinieran Ajá, tanto... O sea, vinieron como... O sea, se llenó Había muchas personas paradas Y ya mejor entramos personas De hecho, a mis papás tampoco los dejaban pasar Sí Porque estaba muy bien Así que muchas gracias Y una disculpa a todos los que no pudieron entrar Pero muy pronto nos veremos Muy pronto nos veremos Deberían de pedirle a la gente Si tienen PIL en su ciudad Díganles de que los que quieran Sí Sí Deberían de yo no se jodan la cara Y deberían de seguirnos a todos en nuestras redes sociales Porque de hecho no hayan hecho un video desde la PIL O sea, no hayan hecho uno de la PIL Entonces, ¿cómo sabes si no vamos a ir a tu casa o así? Y tú no vas a estar Por Twitter y por Facebook Damos... Avisamos a las personas de que vamos a estar ahí o así Este video es muy probable que a ganarlos suban Facebook Entonces... Entonces es muy importante Ya sé Ok, ¿qué más? Tienes que darle like a la página de... ¿De todos? Ajá Y de también... Y de también... Y de todos Sí Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dimos también entrevistas? Dimos... ¿Dimos una entrevista, sí? Dos Dimos dos entrevistas Son muy padres Y hoy... Y sí Nuestras primeras entrevistas supongo Bueno, al menos la mía Sí Creo que es la verdad Ok Y ya No No Está súper raro No Sí ¿Ya? Sí se vea la verdad Sí se vea la verdad Sí se vea la verdad ¿Tú y yo? No 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 Nuestra foto de... ¿Cómo se llama? ¿De qué onda? Ajá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero es que no va a ser un video que esto va a estar listado, va a ser un mister No sé Pero tiene que salir bien la foto porque si sale mal... Nada sonríe Ajá Bien Bueno, ¿y se ríe? ¿Ya? Sí ¿Ya lo tienes que hacer? Este... Díganos de dejarlo, no sé No, no digas de todo Bueno ¡Bombo! 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 ¡Bombo!